Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de marzo de 2022, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos. La luna brillará con todo su esplendor en su fase de luna llena o plenilunio. Es la primera fase de esta quincena que se presentará el día 18 de marzo. Esta fase se presenta cuando durante su movimiento orbital la Tierra se ubica entre el Sol y la luna. El 25 de marzo la luna alcanzará la fase de cuarto menguante, la cual ocurre cada vez que la luna cambia de luna llena a luna nueva, de modo que desde la Tierra podemos ver porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de nuestro satélite natural. El 28 de marzo se dará la conjunción de la luna y Venus, en dirección de la constelación de Capricornio. Un par de horas después ocurrirá la conjunción de la luna y Saturno, en esta misma dirección. El 30 de marzo ocurrirá la conjunción de la luna y Júpiter, esta vez en dirección de la constelación de Acuario. El 20 de marzo a las 9.33 ocurrirá el equinoccio de primavera. Este es el día en que podremos ver salida el Sol exactamente por el este. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.